Si, a veces el destino es así, tu amor jamás será para mí Pues antes del principio ya era demasiado tarde El símbolo de mi corazón Hoy pesa como acero mi alma Y el mundo se desvaneció Dime que le digo a mi alma si está llena de ausencia Y vacía de ti Dime como guardo la calma si esta es una emergencia Que no quieres subir Dime como pones de palanca o millón de tormentas Como vives en mí Dime como cierro la puerta y esta casa perdida que jamás elegí Dime como te acostumbras que lo nuestro se haya ido pa' la tumba Mi corazón no se cura Baby dime que hago con esta locura Que a veces te veo en mi cama recordando como tú me estás Yeah, tú me fuiste Déjate mala costumbras Dime como te va ahora Me la paso bien, sola y que se joda Dime, ¿cómo te va ahora? ¿Cómo te va si me sigue tu camino, sigue tu camino? Y yo me quedo sola, y yo me quedo sola Sola y que se joda Dime, ¿qué le digo a mi alma si está llena de ausencia y vacía de ti? Dime, ¿cómo vuelvo de calma si esta es una emergencia que no quieres oír? Dime, ¿cómo pones en paz a un millón de tormentas? ¿Cómo vives sin mí? Dime, ¿cómo cierro la puerta y esta casa perdida que jamás elegí? Dime, ¿cómo te va ahora? ¡Suénalo! ¡Hasta con serio! Dime, ¿cómo te va ahora? Me la paso bien, sola y que se joda Dime Dime, ¿cómo te va ahora? Gracias por ver el video.